En atención a los hechos violentos que se han venido experimentando en diferentes puntos de la ciudad, desde Fusina se ha instruido un fuerte despliegue operativo, con lo cual la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha reforzado los trabajos de inteligencia e investigación, lo que ha permitido que hace unos instantes en la colonia Betania se lograra darle captura a dos miembros activos de la pandilla 18, quienes según las investigaciones son los responsables de venir generando de forma indiscriminada el cobro de extorsión en diferentes puntos de la ciudad, donde tenían como víctimas algunos pequeños comerciantes, transportistas, conductores de algunas rutas de carros repartidores y algunos vendedores ambulantes. Amenazaban con quitarles la vida si no hacían efectivos pagos que exigían por concepto de extorsión en nombre de la pandilla 18. Asimismo, los investigadores han dado a conocer que a los capturados se les sigue en línea de investigación por su presunta participación en actividades asociadas al sicariato, por lo que se les estaría vinculando en los últimos hechos violentos que se han venido registrando en la ciudad. Los capturados han sido identificados como Fernando Josué Cruz Girón, de 21 años, a quien conocen en el mundo criminal con el alias de Chuleta, y Brian Mauricio Canales Barahona, de 20 años, a quien conocen en el mundo criminal con el alias de Éxtasis. Al momento de la captura de ambos, los agentes han decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión, dos teléfonos celulares, además de un arma de fuego. El arma está siendo objeto de minuciosas investigaciones, se presume que la misma podría estar relacionada a los hechos violentos que se han venido registrando en días recientes aquí en la capital de la República. Es importante mencionar, en este momento hay un fuerte despliegue de operaciones estratégicas en cinco sectores de la ciudad, los cuales han presentado un repunte en la incidencia delictiva durante las últimas horas, situación que ha obligado a tener que reforzar los trabajos de inteligencia y investigación en estas zonas. No descartamos que en los próximos minutos se esté generando algún otro resultado relacionado a esta operatividad enmarcada en la estrategia que sostiene Fusina en todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!